Las secuelas que deja el COVID como depresión, ansiedad, entre otras, deben de ser tratadas por un especialista, afirma la psicóloga Josefa Solari. Algunos pues el estrés postraumático, por eso es importante también siempre la parte de atender, pues la parte emocional, por ejemplo hablarlo en casa, siempre yo he dicho que eso es importante también, porque hemos visto, incluso también yo como psicóloga he venido también atendiendo, por ejemplo, muchas personas que tuvieron y vieron el COVID, por ejemplo, y solo el hecho de aislarse, se sienten como incluso súper mal y eso les da mucha angustia. Entonces muchas personas que lo han vivido, lo que ahora está pasando es que tienen miedo de salir, ¿ya? Entonces el hecho de haber pasado mucho tiempo, no solamente con la emoción de miedo, porque ya no es eso, ya hay un sentimiento, ya hay una fobia, tengo miedo de salir, me puedo infectar y el hecho también, por ejemplo, con la familia. Entonces, ¿qué ha pasado con la experiencia? Imagínense, China, o sea, porque tenemos prácticamente más de cinco meses en Nicaragua de tener la pandemia. Pues, sin embargo, pues esto se decretó, recuerdan, desde el diciembre del 2019, pues entonces tenemos un buen rato de estar con eso. Y se ha visto, pues, de que las personas están teniendo insomnio, se les está alterando, por ejemplo, toda la parte de tensión muscular, la gente está teniendo muchos dolores de cabeza, la gente está padeciendo, por ejemplo, problemas a nivel gástrico. En el caso, por ejemplo, de los niños, cambios de comportamiento, y no solamente a los niños, también a los adultos. Pues, bueno, de repente, personas que cada vez están molestas, que no quieren saber nada. Solari también se refirió a la discriminación que persiste por parte de la población hacia personas que han contraído el COVID. Lo que hacemos es discriminar a la gente, no vayas donde, o no pases por esa calle, o no vayas donde el vecino, porque donde el vecino hay. Es cierto, tenemos que tomar todas las medidas de seguridad, el distanciamiento social, por ejemplo. Pero, a ver, yo no puedo ir donde mi vecino, porque es cierto, yo me puedo infectar, pero por lo menos decirle a mi vecino cómo está, en qué te puedo ayudar. Porque, este, hablar más de la discriminación es cómo te puedo ayudar realmente. Noticias 12, Darlene Tellez.